Hola, buenos días, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Agus Lifchitz y en este video de hoy voy a hablarles sobre las cátedras de primer año de Medicina en la UBA. No sé si sabían, pero una vez que entran a la Facultad de Medicina en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, aparecen las cátedras. ¿Qué son las cátedras? Bueno, la verdad es que no sé una definición exacta, pero se los voy a intentar explicar con mis palabras. Bueno, las materias se pueden cursar en diferentes cátedras. En cada cátedra vas a cursar la materia, pero de diferentes formas, porque cada cátedra tiene sus propios docentes, su propio programa, su propia ubicación con sus aulas, su propia forma de dar la clase. Entonces vos una misma materia la puedes cursar en alguna de estas diferentes cátedras y cuando la probás, ya está, la probaste. Espero que hayan entendido más o menos lo que es una cátedra con esta mini explicación. Sé que muchos de los que están viendo el video ya saben que es una cátedra, así que si quieren y tienen ganas, pueden poner en los comentarios su definición de cátedra. Así las personas que no entendieron bien, ven en los comentarios y terminan de entender la idea. Bueno, una de las dudas más frecuentes de los ingresantes a Medicina es ¿en qué cátedra me anoto? Me pasó cuando yo estaba en primero que no sabía cuál anotarme, cuál me convenía, cómo era el formato de cada cátedra por materia. Así que en este video se me ocurrió hablarles de las cátedras, de las tres cátedras de histo y embrio y de las tres cátedras de anato. Así ustedes, con toda la información que les digo, puedan elegir en cuál quieren cursar. Voy a contarles cómo es la cursada presencial de estas cátedras. Primero voy a hablar de las cátedras de histo y embrio. Histología, embriología, genética y biología es una materia de primer año de medicina. Es una materia enorme, formada por cuatro partes, pero todo es una misma materia. Si les interesa saber más de esta materia, tengo un montón de videos hablando de ella, así que busquen en mi canal. Pero bueno, hablemos de las cátedras. Histo y embrio tiene tres cátedras. Catedra 1, Catedra 2 y Catedra 3. Voy a ir en orden del uno al tercero contándoles cómo son estas cátedras. Catedra 1 de histo y embrio. Primero, ¿cómo organiza esta cátedra la cursada anual? Bueno, en el primer cuatrimestre van a cursar biología y pueden cursar o histo o embrio. Les va a tocar alguna de las dos. En el segundo cuatrimestre van a cursar genética y ahí les va a tocar la que no les tocó en el primero. Por ejemplo, si tenían histo en el primer cuatrimestre, en el segundo van a tener embrio. Si tenían en el primero embrio, en el segundo van a tener histo. Biología y genética siempre queda igual. Biología en el primer cuatrimestre, genética en el segundo. ¿Cómo son las clases? Bueno, antes que nada les voy a hablar de la clase obligatoria, la que dura cuatro horas, te pasan lista y se cursa una vez por semana. En estas clases obligatorias puedes cursar o histo o embrio. Depende del cuatrimestre que estás. La clase de histo va a consistir en dos horas teóricas donde te explican los temas y dos horas con microscopio donde ves los tejidos, encontrás todo lo que te explicaron y bla bla bla. Las clases de embrio van a ser distintas dependiendo el ayudante. Por ejemplo, mi amigo, el que me ayudó con esta información para el video, me contó que en sus clases de embrio su ayudante los dividía en grupos y por semana un grupo tenía que preparar un tema teórico y explicarlo a la clase. Después, durante el resto de la clase, debatían y el ayudante respondía a las dudas que quedaban sobre el tema. Eso era lo que hacía su ayudante. Sé que otros ayudantes de Cátedra 1 daban las cuatro horas de embrio teóricas explicando temas, así que bueno, eso es dependiendo quién te toca. Ahora, ¿en Cátedra 1 había seminarios? Sí. ¿Qué son seminarios? Estos seminarios son clases teóricas donde se explican temas, no son obligatorias, no están incluidas en las cuatro horas obligatorias a la semana. Y acá es donde vamos a ver Biología y Genética. Entonces, Cátedra 1 va a dar seminarios de Biología, seminarios de Genética y también va a dar seminarios de Embriología e Histología para explicar temas teóricos que no se llegan a explicar en las clases. ¿Qué libros se utilizan en Cátedra 1? Los voy a leer porque son bastantes. En Embrios se utilizan el Carson, el Flores y el Gilbert. En Histo, el Brusco, el Ross y el Géneser. En Biología, el Cooper y en Genética, el Jorde. No sé cómo se pronuncia. ¿Cómo son los parciales en Cátedra 1? Bueno, el cuatrimestre de Histo va a tener dos parciales y los dos parciales van a ser de la misma forma. El alumno va a tener que reconocer preparados histológicos en un microscopio y después se va a acercar el ayudante o el JTP, quien les tome, a hacerles preguntas sobre los preparados y tal vez les pueda hacer algunas preguntas teóricas. Embriología también tiene dos parciales. El primer parcial va a ser un Choice y el segundo parcial va a ser un Choice y Oral. Biología y Genética van a tener solo un parcial cada uno y estos dos van a ser Multiple Choice. ¿Se puede promocionar Histo y Embrio en Cátedra 1? Bueno, si se promociona sin problemas, lo que tenés que hacer es no desaprobar ningún parcial y la suma de todos los parciales se tiene que dar siete o más. ¿Cómo es el final? Bueno, el final puede ser Multiple Choice, un Choice de Biología, de Genética, de Histo y de Embrio o puede ser un Oral donde te toman cosas de los cuatro. En el final de Histo Cátedra 1 te toman las cuatro cosas. Histo, Genética, Embrio y Biología. Les cuento esto porque después en las otras cátedras esto no es así. Listo, terminamos con la primera cátedra de Histo y Embrio. Pasemos a la segunda cátedra de Histo y Embrio. ¿Cómo se organizan las clases? Bueno, la cátedra 2 y la 3 se organizan diferente que la cátedra 1. ¿Vieron que yo les conté que en la cátedra 1 vos cursás en un cuatrimestre isto en el otro embrio y después tenés Biología y Genética? Bueno, en cátedra 2 se va a cursar intercalado. ¿Cómo es esto? No, durante todo el año vas a cursar Histo y Embrio y vas a tener una clase de Histo, una clase de Embrio, una clase de Histo, una clase de Embrio. Después Biología y Genética siguen a ser como en cátedra 1, que en el primer cuatrimestre tenés Biología y en el segundo Genética. Entonces, quedaría durante todo el año Histo y Embrio intercaladas, primer cuatrimestre de Biología, segundo cuatrimestre de Genética. ¿Cómo son las clases? Las clases de Histo son teóricas y con microscopio, al igual que en cátedra 1. Y las clases de Embrio son todas teóricas, hay muchas explicaciones. Se responden unos cuestionarios de la cátedra y también se explica mucho con maquetas. ¿Hay seminarios teóricos? Sí, hay seminarios teóricos de Histo, de Embrio, de Biología y de Genética. Pero, a diferencia de los de cátedra 1, que los de cátedra 1 eran presenciales, los de cátedra 2 son virtuales. Están todos en YouTube. Así que les dejo acá el nombre del canal por si quieren ir a ver esos seminarios. Les voy a leer los libros que se utilizan en cátedra 2. En Histo se utiliza el Brusco, el Ros y el Geneser. En Embrio, el Carlsson, Flores, Langman, Moore y etc. Algunos se utilizan el Hib, aunque no es muy recomendable. En Biología se utiliza el Robertis y en Genética el Jord. ¿Cómo son los parciales? Bueno, en cátedra 2 van a tener, más o menos a mitad de año, el primer parcial, donde les van a evaluar Embriología e Histología juntas y este va a ser un Multiple Choice. En el segundo parcial se evalúa con rondines. ¿Qué son estos rondines? Bueno, consiste en estar en el aula y que con un proyector o algo te pasan diferentes imágenes, señalando estructuras o haciendo preguntas. Y vos tenés un tiempo determinado para escribir las respuestas en una hoja y después te la corregian. Bueno, llegando a final de año van a tener un rondín de Embrio y un rondín de Histo. Biología y Genética se rinde de forma Multiple Choice como en cátedra 1. Bueno, ¿se promociona? Sí, se promociona de la misma manera que cátedra 1 y cátedra 3 es lo mismo. Así que ya voy a dejar de mencionar el tema de la promoción. ¿Y cómo es el final? Bueno, el final tiene diferentes fechas y dependiendo en la que te anotes puede ser de dos maneras. Puede ser un Choice de Histología e Embriología o puede ser un Oral de Histo con Microscopio y un Oral de Embrio. ¿Se dan cuenta que yo hablo del final pero no estoy mencionando Biología y Genética? Esto es porque en el final de Cátedra 2 de Histo y Embrio no se toma Biología y Genética, solo se toma Histo y Embrio. Entonces, ¿qué nota te termina quedando en la materia? Bueno, para la nota final se va a promediar la nota del final de Histo y Embrio con las notas de los parciales de Biología y Genética. Listo, Cátedra 2. Ahora voy a hablarles de Cátedra 3 de Histo y Embrio que es la que yo cursé. La cursada va a ser igual que en Cátedra 2. Durante todo el año vamos a tener Histo y Embrio intercalados y en el primer cuatrimestre de Biología, en el segundo Genética. Las clases de Histo van a ser iguales que las otras, una parte teórica y otra parte con microscopios, y las de Embrio van a ser todas teóricas. O sea, el ayudante te explica los temas durante toda la clase. ¿Hay seminarios? Sí, hay seminarios presenciales de Biología, de Genética y de Histo. De Embrio no hay. ¿Qué libros se utilizan? En Embrio se utiliza el Carson, el Flores, el Langman o el Moore. En Biología el Cooper, en Genética el Jorde y después en Histo, el Brusco o el Ross o el Geneser. En realidad tienen una gran oferta de libros y vos elegís cuáles usar. ¿Cómo son las parciales? Bueno, a mitad de año va a estar el primer parcial de Histo y Embrio. Va a ser un Choice donde hay preguntas de Histo y Embrio. Y después, a final de año, va a haber dos parciales, uno de Histo y otro de Embrio. El de Embrio va a ser oral. Después te sentás y el ayudante te va a pedir temas que le expliques. Va a tener una parte práctica y otra teórica. En la parte práctica tenés que identificar preparados con el microscopio. Y después en la parte teórica te sentás con un ayudante y oralmente él te pide que le expliques temas y vos se los explicas. Fue muy gracioso mi segundo parcial de Histo y Embrio. Después les voy a contar bien la historia. No importa. Para otro día. El final puede ser Choice o Oral. El Choice es un Choice de Histo y Embrio y el Oral es lo mismo. Microscopio, Teórico y después Embrio-Oral. Esto es igual que en Cátedra 2. En el final solo se toman Histo y Embrio. Biología y Genética no. Y después se suma igual la nota y se promedia igual que en Cátedra 2. Quiero aclarar algo. Yo les estoy hablando de los seminarios. Les menciono cuál cátedra tiene seminarios, cómo son, si son presenciales o virtuales. Pero la verdad es que no sé si a partir de ahora, a partir de 2021, cuando hagamos presencial, los seminarios van a ser iguales. Porque la mayoría de las cátedras hizo videos y los dejó en YouTube. Así que puede ser que se terminen los seminarios presenciales y ahora sea todo virtual. No se sabe, pero bueno, se los aclaro por las dudas. Bueno, listo. Ya les tiré un montón de información de las tres cátedras de Histo y Embrio. Pero ahora les voy a contar los rumores sobre estas cátedras y lo que creo yo. Bueno, ¿cuál es el rumor? ¿Qué es lo que van a escuchar? Que la primera cátedra de Histo y Embrio es la más difícil y que la segunda y la tercera son más fáciles. Yo no cursé en la cátedra 1. Yo no cursé en la cátedra 1, así que realmente no puedo comparar. Pero cuando hablo con compañeros que cursaron ahí o veo su programa, la verdad es que ven temas más en profundidad que en la cátedra 2 y 3. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las cátedras? Bueno, que la 1 cursa Histo un cuatrimestre y Embrio el otro, mientras que la 2 y 3 lo cursan todo alternado durante el año. El tema de los parciales, ya les conté, son diferentes en las tres cátedras. Y el tema del final, que en el final de cátedra 1 entra Biología y Genética, cosa que no en los finales de cátedra 2 y 3. Por esto también se dice que la cátedra 1 es más difícil porque en el final tenés todo. Ya les hablé de la supuesta dificultad de cátedra 1, pero ¿qué onda cátedra 2 y 3? ¿Están en el mismo nivel? ¿Alguna ve más temas? Bueno, les cuento mi opinión. Me parece que cátedra 3 ve más temas en Biología y Genética. En Biología, cátedra 3 utiliza el libro Cooper igual que el cátedra 1, mientras que cátedra 2 utiliza el Robertis. Y el Robertis es un libro mucho más light, menos pesado que el Cooper. El Cooper es más pesado, tiene más temas, más información. En Genética, cátedra 3 ve algunos contenidos más porque ve muchas enfermedades genéticas, cosa que cátedra 2 y 1 creo que no ve. Pero, aunque puede ser que Genética y Biología sean más difíciles en cátedra 3, para mí la cátedra 3 tiene mejores formatos de parciales que la 2. Mientras que la 2 tiene rondines en el segundo parcial, rondines criticados por muchos alumnos. Va, los amigos míos que cursaban en cátedra 2 me los criticaron mucho, me dijeron que eran difíciles, que dependiendo del turno te toca un rondín más fácil, uno más difícil. Bueno, mientras que eso tiene cátedra 2, cátedra 3 tiene parciales orales, formato que a mí me regusta para rendir parcial. Siento que aprendes un montón y que realmente puedes mostrar tus conocimientos. Igual, tampoco tomen como verdad absoluta esto porque hay mucha gente que aprueba en cátedra 1 disto y embrio y hay mucha gente que desaprueba en cátedra 2 y 3. Así que la verdad es que la cursada depende de cada uno. Yo cursé en cátedra 3 y me regustó, sobre todo embrio, me encantó como dan embriología en esa cátedra. Así que sí se las recomiendo, pero también se pueden notar en las otras dos. La verdad es que están todas buenas. Bueno, listo. Terminamos con las cátedras de isto y embrio. Así que pasemos a las cátedras de anatomía. Falsa alarma. Al final, bueno, corté el video porque si no se hacía larguísimo, duraba como media hora y nadie lo iba a ver. Así que preferí cortarlo y mañana les subo la parte de anato en un nuevo video de cátedras. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que les quedó, me la pueden dejar en comentarios. Siempre respondo o me la pueden mandar a mi Instagram, a Uslyph Cheats. Vayan a seguirme. Si les gusta mi canal, se pueden suscribir, activar la campanita, darme me gusta y todo eso. Y les aviso que ahora en estos días voy a estar subiendo el video sobre las cátedras de segundo año de la UBA. Así que esténse atentos. Gracias por llegar hasta acá, por ver todo el video. Les mando un beso y nos vemos en la próxima. Saludos.